Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gato y hoy vamos a estar jugando el capítulo 3 de Poppy Playtime ¿Hay una batería allá? Ah, eso fue sencillo A ver, área restringida, ok No, es una cueva Ah, mira, a ver Y arrancamos, genial, con una cinta ¿Es cutnap? Estúpido elevador de porquería ¿Pasa algo, Rich? Nada, nada Entreguemos este cargamento y vámonos Hola, mi nombre es Elliot Ludwig Cuando ves el mu... No eres fanático de este lugar, ¿verdad? No, nunca me gustó la idea Digo, ¿no te parece que los niños merecen un poco de luz de verdad en vez de tantos focos y cielos pintados? Además, no podemos ni siquiera hablar con los niños No es eso... Perdón, Stuart ¿Perdón? Ese no es el Rich que conozco Bueno, trato de no ser tan gruñón todo el tiempo Mi esposa dice que soy un amor, pero que debo controlar mi temperamento Así que, lo hago por ella No eres como el resto, Rich Eres un sincericida Pero... Siempre me ha gustado eso de ti ¿Sí? Eh, eres de los pocos Eh, sabes, Rich Con mi jubilación acercándose Me han estado presionando mucho para que elija mi reemplazo Estaba pensando en dártelo a ti ¿De verdad? De verdad Nada oficial todavía Pero, creo que hay un tipo decente detrás de toda esa terquedad Un hombre honesto y trabajador Si es que tengo razón Diría que tus posibilidades son buenas Guau, yo... No sé qué decir Solo que... Me alegra que no todo el mundo me ode aquí No todos, Rich No todos Ok Más allá de todo lo que estaba pasando Se ve que había cierta fraternidad entre los empleados O al menos entre estos dos Creo que son los mismos que salían hablando en Poppy Playtime 1 En una de las cintas Que estaban acomodando unas cajas Y se estaban quejando Eh, bien Voy a tener que saltar acá Eh... Veamos cómo estoy con esto Bien Hace mucho que no se ve la mano esta Área de trabajo, dice Eh... Hacia allá no parece ¿Será hacia allá? Hacia allá, hacia abajo Ok Iiii Puesto a nada Si te gusta mi contenido Recuerda dejarme un like Que me ayuda muchísimo para hacer crecer el canal Oh... Ok Eh... Allá hay un cable parece El tema es... Ah, mira Acá hay otro Eh... Me equivoqué de mano Que sería Ah, esto me activa Genial Y esta otra No puedo perder el tiempo porque... Se me va a desactivar Y voy a tener que... Arrancar de nuevo Ok... Ok... Mal hecho Mal hecho Mal hecho Y acá Ay Uy Me parece que llegué justo Si había otro salto Ya no llego Ok... Es re grande el lugar Miren Enorme Quizás... A ver, a ver Eh... Esto, ¿saben qué? Me suena que es como... Otro de esos puzles Hacia allá Me suena que es hacia allá A ver Eh... ¿Por dónde me tiro? Si me tiro así nomás Me voy a... Me voy a romper la cabeza ¿Allá? Pensé que había algo ahí Eh... Pero no me queda otra A ver Ok Estamos bien Ah, bien Eh... ¿Y esto? ¿Hacia dónde? Mmm... Y esta manito Sí, esta es la de siempre No No, 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 no Me la mandé Me la mandé Me la mandé No era eso Ahí está Y acá Acá Ahí está Y ahora tiro esta manito Esto me va a permitir Saltar acá 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 para acá Uy, llegué justo Ok Ahí está, mira Estaba apuntando mal Pero no está mal Lo que estoy haciendo Parece que me salió demasiado rápido Uno Eso allá Eso acá Y esto Ahí está Ay, no, no, no Me cierra el ascensor Ok Bueno Bueno Pero ya está Ya lo resolví Lo que tengo que hacer Es hacerlo de nuevo Pero estará dentro del ascensor Para que no se vaya sin mí Eh ¿Ah, sí? Ahí baja, ok Y ahora Lo volvemos a activar Ahí viene Ahí viene, viene, viene Misión cumplida Ok ¿Y ahora? Salimos de acá No veo más nada por acá ¿Por qué empezó esa música? No Es Katna Mira ¿Qué está haciendo? Dios mío Dios mío Es como que le está Como que le está rezando algo ¿Es un altar eso? Es un altar del prototipo ¿Le podré tirar con la bengala? Dios Ah Ah, y tenemos que ir hacia allá Ya no está Desapareció Katna El tema es que me parece que tengo que ir hacia allá Qué peligro Ay A ver, me le quiero arrimar el altar para verlo de cerca El problema es que si me llega a salir Katna No la cuento No tengo pa' dónde correr Pero sí es un altar del prototipo Mira, están todos los muñecos Hay varios critters ahí A ver si me puedo acercar Bueno, hasta acá nomás me parece ¿Ves? Mira No, tremendo Tremendo el altar Ay, hay esqueletos humanos incluso Madre mía La que nos espera si nos llega a agarrar a este muchacho Por acá me parece que no hay nada Estoy jugando con fuego Me voy a caer A ver por acá Ay, hay una manito Dice Ah, esta es la sala La zona de juego, acceso restringido Dice Peligro, solo personal autorizado Estas puertas que te hacen esperar así No están buenas Es tremendo Ok, y acá La sala de juegos No ingresar, dice Acá está todo apagado No ingresar No ingresar No ingresar Sala de juegos Ok ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Es uno de los smiling critters? Está gruñendo No, no, no ¡Ay! ¡No! ¡No! Extrañaremos nuestra ventana Levántate Creo que ese fue Hoppy Hotscotch El que me agarró Ok Hay una tele acá Mira Ahí está el unicornio Ok Con la bengala Los ahuyentamos Hola Soy Bobby Berhag ¿Sabes cuánto te amo? Te amo de aquí a la luna Estoy loca por ti Sin ti estoy perdida Llevo perdida un largo tiempo Por favor Llévame contigo esta vez No me abandonarás ¿No? Hola Soy Bobby Berhag Ok Ahí arrancó de nuevo ¿Sabes cuánto te amo? Quiero ver dónde está la cinta Tiene que haber una cinta por acá Ok Ok, acá no Ahí está, mira Ok, ok, ok El problema es que acá No sé si no me puede Seguir saliendo el bicho A ver Es Catnap Este es Catnap Experimento número 1188 ¿Cuál era su nombre real? Ah, ok Hola, tío ¿Cómo te va, campeón? Tío Normalmente el Dr. Zoya Se encarga de estas cosas Pero no está Digamos Así que aquí me tienes Hasta reemplazarlo Primero Bien hecho Oficialmente ya son cuatro años En tu nuevo cuerpo Y en serio Progresaste mucho, pequeño Me comentaron que cuando tú Y las criaturas sonrientes O sea Dog Day Y Piggy Piggy Y Piggy Piggy Y bla, bla, bla Se sumaron a la guardería Tú no te estabas llevando tan bien con ellos como el resto Pero mírate ahora Los niños te aman Y ese humo rojo Digo Es fantástico, ¿no crees? Eh, su voz Su voz sigue sonando así Mi prototipo Va a salvarnos Teo Nadie te va a salvar Tú perteneces en esta prisión Te dejaremos salir de vez en cuando a la guardería Pero tú vives aquí Y el prototipo Él está en los laboratorios Esta es tu vida ahora Acostúmbrate Ah, bueno Bueno Los trataban bien encima Encima que les hacían lo que les hacían A los pobres niños Esa puerta no se abre Ok, tengo que ir por acá Ajá Ay ¿Es Dog Day? Ok Por acá nada ¿Qué es eso? ¿De dónde? Ahí está El unicornio otra vez No veo Por acá Uy, mamita Escucho por todos lados Pero no los veo Ay, no No Ay, ay ¿Por acá? Se escuchan gruñidos Pero no los veo Esto está muy feo ¿Por acá? Por acá, por acá, por acá Ay, no Me encerré Uy, mamá Ok Supongo que por ahí no Por ahí tampoco Creo que me encerré Ok Por acá Estoy atorado Otra vez Debe ser aquella puerta ¿Abrirla así manualmente? ¿No? Los escucho caminar Pero no los veo Ay Bubafant Dog Day Por acá Tampoco Me voy a tener que volver un poquito Porque no veo la salida No veo para dónde ir ¿Por acá? Por acá Por acá tampoco entro No, me suena que es por acá arriba Pero ¿Por acá? Uy, mira lo que es esto La hora de la alegría Mira todos los muñecos rotos Mamita querida Allá está como iluminado Capaz que es por eso Bueno, es que por ahí es donde me mentí No encontré el camino Pero debe ser por acá No veo otra opción Por acá o por acá Esto está cerrado Ya no me salen los critters Me parece que era por donde había ido Y de alguna manera Algún evento disparé Ya no vienen más los critters O no, no sé Acá hay un tobogán Puede ser por ahí Y por este lado que hay Ok, no hay O sea, sí Es por el tobogán Acá Ok, otro tobogán más Uh, está todo arañado ¿Eso es catnap que vino? Yo creo que sí ¿Y acá? Uy, uy, uy Gruñidos No los veo No los veo Me van a agarrar Ay, Dios No, 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 no Mirá un catnap Hola catnap Hola catnap Voy a dejar Quería ver a catnap No te esperaré Levántate Ok Ok, me dejé agarrar Porque Quería ver el jumpscare Y aparte Me acababa de guardar la partida Que sabía que respawneaba Acá mismo A ver acá Hola Hay Guay Ok, a ver En este área ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, no Qué cerca Che Estoy disparando muy seguida Esos gruñidos La verdad que no me dejan Muy tranquilo Que digamos Bueno Ahí están todos allá abajo O sea que me dan tiempo Para buscar lo que Ok Son dos botones Seguramente tengo que presionar Los dos botones Entonces Vamos a ver de qué forma Puedo ir lo más rápido posible Uy, uy Pensé que acá estaba seguro Voy a tener que ir allá Ok Paso por acá Ah, ok Tengo que tirarle esa caja encima Ahí quedo presionado Bien ¿Y ahora? Tengo tres balas No No, no, no No te lo puedo creer Pensé que no me iba a saltar así A estas almas Merecen descansar en paz Levántate Ok, vamos de nuevo Al menos ya más o menos Conozco el camino Es por acá Ok Los ojos le brillan en la oscuridad Así que no me hace falta ir iluminando Ay, qué tensión Por favor No me da miedo Porque sé lo que vienen Pero Uy Pero te da una tensión Que en cualquier momento Te enganchan Ok, por acá Ah, había quedado presionado Por el Ahí está presionado Ok No Espante algo Ahí No los veo Uh Ok, mejor me muevo No los veo No los veo No los veo Madre mía Estoy de nuevo donde empecé Me parece Bueno, había dicho Que no me da miedo Pero Realmente no da miedo Pero estoy retencionado ¿Y por acá? Caramba Gran bolijillas No lo vi Me salió muy cerca Nunca dije que había que detenerse Levántate Este es el prototipo El que nos habla Estoy seguro Ok Vamos de nuevo Esta vez me voy a mandar por la otra Porque me parece Que la primera Queda presionada Vamos, vamos Vamos, gato Vamos, gato Ah, no Me volví No, no me volví Está bien Chao, chao, chao Salí de acá Fuera, fuera, fuera Ok, ahora tengo que ir a tocar aquella Ah, y está tapado por la Si no estuviera tapado por eso Uy, no, no, no Me volví a caer Se me vienen los bichejos Esto no está bueno Madre mía Tengo tres Debería esperar que me recargue Antes de tirarme Voy a esperar que recargue Esto se Ok, esto hay que tocar Hay que primero Habilitar los dos botones Y después hay que tocar eso Mirá encima Tengo tres Ok, voy a tener que saltar Hacia allá Encima ya hay dos más Ok, me trabé Me trabé No veo nada Ok, ok Por acá Madre mía Mira todos los que habían Acá está Rápido, rápido Ok, ya está Madre mía Me salvé Se me venían Pero mira Uy, me salvé Me salvé el chancho Corre gato Corre gato, corre gato Ya lo hacemos Ya lo hacemos Ya estamos llegando Corre gato, corre gato Corre gato Salí acá Ahí está ¿Y ahora? Ok Se está moviendo eso Se están yendo No, ninguno se están yendo Están ahí esperándome No, me caí Ok, me parece que ya entendí la mecánica O sea, me tengo que subir primero Y después lo habilito Después lo toco Y eso seguramente me va a llevar a algún lado El tema es dónde Allá, hay una puerta Supongo que es acá Oh tal Ahí se abrió ¿Dónde está? Acá Guardando, dice Ok ¿Hacia arriba o hacia abajo? Voy a ir para arriba primero ¿Por qué has venido aquí? Supongo Algo así, dice Esto está roto No puedo entrar por acá Ok, voy para abajo Vamos, vamos ¿Hay una puerta? Ahí se abrió Una piscina Ok Y unos patitos Ok, ¿y esto? Por si acaso Ahora las dos puertas Por si tengo que salir Para tener opciones ¿Eso es un botón? Parece que no Tú Eres el ángel De propio Viniste a salvarnos Pero no queda Que salvarnos No aquí Estás en la casa De Katnab Ángel Su hogar Millones de pares De ojos Te miran Observan Aguardan Con hambre Solo quieren Meterse debajo De tu piel Y devorarte Pedazo a pedazo Llenar Lo que está vacío En su interior Esa Cosa Katnab El prototipo Es su dios Y esto Es lo que le hace A los herejes Estos pequeños juguetes Siguen a Katnab Para evadir Este destino Y a cambio Pueden comer Intentamos vencer El control del prototipo Soy La última De las criaturas Sonrientes Escúchame Tienes que salir De este lugar Tienes que vivir Tú y Poppy Pueden arreglar esto Acabar La locura El terror Oh no Oh no Déjame Por favor Lárgate Corre No No, no, no No se abre No se abre ¿Para dónde voy? ¿Para acá? No No, no, no ¡Ay! Qué buen grito Debemos vengarnos Levántate Ok Seguramente me tengo que volver Oh no Ok, vamos de nuevo Déjame Por favor Lárgate No, no, no Corre Ok Por acá Seguro que es por acá A ver Ahí viene Dog Day ¿Y ahora? Por acá Viene Ahí viene Viene Ahí viene Madre mía Madre mía Por acá De acá Por acá No, no, no Me agarra, me agarra Qué cerca que está Salí No, no, no Por favor No No, no, no Me trabé Me trabé Me atrapó Oh no Déjame Por favor Lárgate Ok Corre Ahí viene Ok, a correr A correr A correr A correr Por acá Ahí viene Dog Day Por acá 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 Por acá Ahí viene Ahí viene Ay mamita querida No, no, no Ok, recién me equivoqué de camino Por ahí no Acá Ahí a la derecha me morí Por acá Acá Ok, ¿y ahora? Ahí está, por acá Corramos, corramos No, me trabé Ay, lo siento Tan cerca No, no, no Un tobogán Corramos, corramos ¿Dónde está? Ahí viene No, no, no Acá Ahí está Listo Nos salvamos Parece que nos salvamos Ok, es un área nueva Presiona aquí Es el de Dog Day ese Voy a poner esto Por si me salen los smiling Dog Day dice ¡Atrapa! Pobrecito ¡Ve, ve! ¡Tan lejos como puedas! ¿Por qué Te quedaste ahí? No puedes estar aquí Debes irte ¿Qué pasó? ¡Ah! Madre mía Que ocasión más largo Que he escuchado ¿Y esto dónde nos lleva? Ok ¿Holi nos llama? ¡Hey! ¿Estás bien? ¿Sin dolores Ni mutilaciones? ¡Ah! Me alegra mucho Que estés bien No me gustaría Seguir perdiendo Más amigos aquí Oye ¿Viste aquel santuario? Catnab lo hizo Para el prototipo Verás Antes de que Catnab se volviera Catnab Supongo que hubo Un accidente Bastante serio Casi se muere Pero Dicen que el prototipo Salvó su vida Sacrificando su propia Libertad En el proceso Para Catnab El prototipo Es un superhéroe Y salvó Este lugar Entonces Catnab Lo cree un dios Y mata A quien se le oponga A nosotros también Si no nos cuidamos ¿Ese santuario Te asustó? Si pensaste Que eso era aterrador Aguanta Ver la cosa De verdad De igual manera Ya nos acercamos Al final Ya te mandé Una llave nueva Mejor anda Para la oficina De los consejeros No es perfecto Pero debería Tener energía suficiente Si activas Y conectas La energía De ese generador Creo que debería Ser suficiente Mantén los ojos Abiertos Con Catnab Cada sombra Y luz titilante Es un escondite Para él Siempre acecha A su presa Primero Te quitará Todo lo que tengas Para defenderte Y cuando estés Más vulnerable Te matará Catnab Vive por la casa Buena suerte Hablamos luego Bueno Oli Muchas gracias La verdad que me dejas Más tranquilo Ponele Ok Esta es la casa De los consejeros Pero bueno chicos Hasta acá vamos a llegar Con la sesión de hoy Espero que les haya gustado Recuerden que el juego Lo vamos a jugar completo Ya de a poquito Nos vamos acercando Al final Deben quedar un par de sesiones Pero bueno Como les digo siempre Si les gusta mi contenido Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita Y déjenme un like Que me ayuda muchísimo Para hacer crecer el canal Y nada Si me han visto hasta acá Les mando un abrazo grande Y espero volver a verlos pronto Chau 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 Chau